¡A ver! Ayer Beto estuvo internado y desde los medios se pintó un panorama complicado sobre su estado de salud, ¿viste? ¡Temimos lo peor, che! Seguimos con más información y nos vamos a la operación a la que fue sometido Beto Casella ¡No! A un cateterismo, vamos a ver cuál es su estado de salud ¡Impacto! Infobae, Beto Casella fue sometido a una nueva intervención coronaria Beto Casella se recupera de una nueva angioplastía ¡Ah, sí! ¡Me fumé una hectárea de pasto! Atención, tenemos un último momento. A ver, flaca, señor Diego, dale Así es, a la mañana fue operado nuevamente Beto Casella La Nación Beto Casella nuevamente internado El conductor de bendita tuvo que realizarse una angioplastía Los Ángeles Alarma por la salud de Beto Casella El periodista y conductor fue operado de urgencia por una obstrucción coronaria ¡Que Dios le dé bendiga! Ciudad.com Beto Casella se recupera de una nueva angioplastía Estoy bien, esto estaba programado Es pescado podrido, mi vida Le mandamos un beso todos a Beto Sí, está muy bien, eh Está muy bien, Beto Beto, querido ¡Chau! Primicias ya El reconocido conductor fue sometido a una operación en su corazón Que constó de la colocación de varios stents coronarios Con Beto puede pasar de verdad El intransigente Operaron a Beto Casella El conductor de bendita fue sometido a una nueva intervención coronaria Él es un circo todo lo que pasa real Y después de cortar clavos con el alicate Por suerte pudimos comprobar que se trataba de un estudio de rutina, doña Otra vez la salud de Beto Casella es noticia Y esta vez tiene que ver con la internación Que se espera sea de pocas horas Beto Casella deberá estar en estado óptimo Sobre todo la semana que viene Porque vivirá un nuevo acontecimiento en su exitosa carrera ¿Tenés la patilla? ¡Ay! Y esto tiene que ver con el estreno de su obra de teatro Encuentro de Genios ¡Aguante la afección, carajo! ¿Cómo estás, Beto? Espectacular, acá me ven ¿Qué querés que te diga? ¿Querés que te baile como Travolta? ¡No! ¡No! Como me dieron por muerto como Antonio Río Y Operado del Corazón La petiza mata, mata la petiza, la petiza, mata, mata la petiza Un aplauso para Beto Que mirá, que además bailando como siempre Muy bien Fui a hacer un examen largo Te tenés que quedar todo el día porque te miran la... te miran la... la... De un grosor Todo Todo Muy lindo el surubí Y te dejaste mirar todo Había un médico, lo voy a decir ¡Habla, marica! En broma, pero tic tocaba ¿Qué tal si me vas poniendo un dedo en el traste? ¿Dice que está a cero kilómetro? Espectacular Claro, claro que sí, por supuesto que sí Me voy a hacer un cateterismo una vez por año Y tratando de convencer a ver la fonte que me ponga a ser de las madres que perjuven este dedo ¡Ay, qué lindo que es! ¿Es verdad que te encanta ir a hacer este tipo de estudios porque te ponen esa bata que se cierra por atrás? Entonces vas a ver si la abrís y mostrás la cola por ahí ¡Vení a ver acá qué es lo que depara el futuro! ¡Acércate que vas a ver cómo se mueven los astros! Decime si le pongo ahí, la ajusto un poco de costado, en los dos costados Le pongo unos broches adelante y no puedo salir en bendita así ¿Oficio frustrado? Y podría haber sido un buen diseñador de ropa ¡Avenus, papa! Te da cosa, a ver, viste, tantas cosas publicadas que además no te consultan ni a vos ni a tu médico Es una sinvergüenzada Nos operaron del corazón a Beto Cacé La operación del corazón es una cosa bravísima La angioplastía, donde lo único que vale es la comida Encima acá entre nosotros parece que todo fue una movida camuflada para activar unos retoquecitos estéticos que nuestro coqueto capitán tenía pensado desde hace rato Acá los malintencionados nos dicen si aprovechaste para hacerte una refrescadita, rejuvenecimiento de algún tipo ¿Se sometería a un alargamiento peniano? Haría una mini elongación Por decirte dos dedos No puedo hacer declaración Dos dedos Un chancho A mí no me gusta, se me ha puesto oscuro acá abajo Si yo pudiera blanquearía No puedo hacer declaración Algunos dicen yo me sacaría papada, dos dedos No, papada, mirá que es eso, papada No, papada no Ay, qué rica que está la papa Dice que la papada dura 15 minutos Ah, sí Qué nudito acá y te vas a durar Corta la bocha Acá los malintencionados nos dicen si aprovechaste para hacerte una refrescadita Es verdad Labios no, boca no No, la pera la tuvo así ¿En qué parte de su cuerpo nota que los años están haciendo estragos? La cintura Hilos de oro en el traste No, la cola no me pongo, la cola no tengo ¡Parte la cola, curia! Eso sí, cuando te ponen ese líquido para mirarte por dentro Ay, la cola, cómo se te calienta Uno empieza a jugar con el dedo, un dedo, dos dedos, tres dedos Yo la verdad salgo del baño Me pongo la toalla, te dicen Y lo que me molesta cuando me veo es esto y los pechos La gran turca Petro está tuneado y en perfectas condiciones para salir a la cancha con todo cada noche ¡Dibuje, maestro! ¿Se sometería a un alargamiento peniano? Haría una mini elongación Por decirte dos dedos Está a punto de caramelo por lo que yo percibo ¿Qué será? Adivinen Adivinen No podemos hacer, estas cosas no se cuentan No, no lo conté No, ¿para qué? ¿Por qué hay que mantener misterio? Las estrellas son estrellas porque mantienen el misterio No hace falta ¿Por qué se te calienta la cola? No sé por qué Es un estudio que dura varias horas Y te van por acá, te meten ¿Pero a vos solo o es mal? No, no, me dijeron que el calor en la cola es horrible ¿Qué parece que te pasa? Terrible Yo no pongo escondida No, 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 no Mucho calor, como si te hubieran puesto un expositorio Pero una grasita chiquita ¡Ay! ¿Por qué no te trato? De La Fuente y su equipo Eso te iba a decir ¿Estás seguro que el equipo de De La Fuente no estuvieron chupando un post? ¡No! ¿Dos centímetros? Venía Peñalosa ¿En qué habla con Maylietti? Sí Me tocaba acá abajo ¡No! ¡No! ¿Por qué? Peñalosa, suelta A ver si tenía sensibilidad ¿Dos centímetros? ¿Eh? ¿Dos centímetros? No conté, no conté Eso lo ves a los 60 días Mira vos Bueno En julio Vamos a ver En julio vamos a ver Vamos a ver Julio Vendada queda en tiempo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!